Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Hielo o Vlogmas. Estoy aquí con Noe, ahora vamos de camino a buscar a Patricia, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a patinar sobre hielo, vamos a la pista del Barça. Nos vamos a caer de culo, no nos vamos a caer, hay que ser positivas, no nos vamos a caer. Y luego nos iremos a comer y yo tengo japonés y estas se van a quedar de shopping, no sé. Hace mucho viento, no sé si se va a oír algo, pero hemos llegado al campo del Barça, vamos a buscar a Patri. Hace mucho viento y no tengo pelusilla. Eso, me falta la pelusilla del micro, esto es el Camp Nou, el campo del Barça, que es enorme. Y esto de aquí es la pista de hielo y el campo de básquet. Hola Patricia, la reina del GPS nos lleva por la vida. Vamos a aplicar señoras, por favor, vamos a aplicar lo que nos ha pasado. Mira qué pelos, qué hermosa, soy un champiñón. Hemos ido al maldito campo del Barça y nos hemos encontrado un entrenamiento de hockey, porque la web pone, está abierto, pero no te dicen que no para el público. O sea, que hemos cogido el metro otra vez, media horita para allá, media horita para acá, y ahora estamos yendo al skating. ¿Por qué? Pues porque queremos patinar. Está Noé, está ahí detrás. Estoy perdida. Noé, se ve que lleva contando todo el rato cuántas veces digo, me cago en sus muertos. Y se ve que ya ha dicho diez veces. No, no, me cago en sus muertos no. Sus muertos. Sus muertos, me cago en sus muertos y me dice que diez veces ya. O sea, ja. Para allá, mucho viento, eh. Mira, entre yo que he dicho hoy, me desorino, y tú que blasfemas ya. Vale, no sé si lo podéis oír, ¿vale? El skating está a reventar de niños. O sea, es el día de la excursión al skating. Está lleno, lleno, lleno. Y hemos decidido pasar de pagar quince euros para pasarnos aquí encerrados toda la mañana con todos los gritos que no se podía estar. Es que se oye desde aquí. Es muy exagerado. Hoy no es el día. Hoy no tenemos que patinar. Ya no hay más opciones para patinar. El destino nos está diciendo que no nos rompamos la Christmas. Exacto. Así que nos vamos a ir, ¿dónde? Vamos al Mare Magnum. Christmas. Christmas. Nos vamos a ir al Mare Magnum, que por ahí abajo hay una feria de Navidad. Vamos al mercadillo de Navidad, comemos en el Mare Magnum y damos una vuelta. Y ya está. Venga. Venga, pues, a ver, ese es el tercer plan. A ver. Ya, ya. Dicen que a la tercera va la vencida, ¿no? Pues venga. O no. Bueno, no lo sé. Pero... Bueno, al final acabaremos. Venga, va. Vamos a mi casa. Ali. Hemos hecho una parada para desayunar a las doce del mediodía, pero... de un día súper ajetreado de no hacer nada porque no lo hemos podido hacer nada. No. De no hacer nada, pero yo no tengo 6500 pasos, ¿no? Ya, yo ya casi cumplo la meta. Ya llevo siete kilómetros caminado, o sea que... Y esto es porque el día once fue el cumple de Patri. Felicitarla en los comentarios, que le hará ilusión y ella os contestará. Y la frase es muy cierta. Hay amigos y hay familia, pero luego hay amigos que se convierten en familia. Vamos a los pies de Colón y vamos allí atrás que hay como una feria. No sé si vais a oír mucho porque sigue haciendo bastante aire. Han puesto una noria aquí. Oh, muy bonita. Lo bueno es que ahora estamos valorando ir al acuario, ¿vale? Es que me encanta el acuario. O sea, con el acuario tengo sentimientos encontrados. Adoro el acuario. Ya, pero es el tema de que tengan a los animales ahí encerrados. Del día que fuimos a patinar y terminamos en el acuario. ¡Hola! Vamos al acuario. No, vamos al bando primero. Vale. Lo bueno es que, como soy del caprabo, del súper, ¿vale? Nos han hecho cuatro euros de descuento. Pues nada. ¡Ay, mira! Podemos saber. Y es verdad que había pingüinos. Friday. Friday. Ay, ahora les he dado de comer a todos. A las dos. A las mantarrayas a las dos. Y luego otra vez a los pingüinos a las cuatro y media. Me dan muchas gracias a las mantarrayas, tía. ¿Por qué? No sé. Oh, vamos, vamos. Estoy muy feliz ahora, ¿eh? Ha sido como... Yo creo que esto era el universo. No hemos podido patinar en el Barça. No hemos podido patinar en el scatting. Y hemos acabado en el acuario y estoy aquí. Con los pingüinos que también tienen hielo. ¡Yo estoy muy feliz! A ver los peces, tío. No, espérate. Ahora voy a hacer una coña. Aquí podemos ver a los peces de nuestros océanos. El plástico. Y encima es muy caro. Porque vale cuatro euros. ¡Qué curioso! Perdona, es de broma. Es... O sea, a mí me ha gustado. Bien. Me alegro. ¿El qué, eh? ¡Oh! Me encantan. Patricia, por favor. Mira, es que tú me has quedado de cachorna, ¿sabes? ¡Sí! ¡Mira qué buenas las mantarrayas! Se están comiendo... Se está subiendo encima la otra. Están copulando. Son muy cookies. No, yo creo que le están quitando las migajas que tiene encima. Sí. Mira, un besito, un besito. ¡Mua! ¡Mua! Es pescado frito. ¿Cómo que pasa el pescado frito? Es pescado, pero no frito. Pero tiene un colorcillo, ¿no? Las obras del restaurante para los pescados. Pero no veis la parte de abajo, así que es como mi orillita ya... ¿Pero por qué es todo dentro del pescado, Patricia? No, no. Los pescados son blancos. Un lenguadito. ¡Ay, qué suelo! Esa. Bueno, tenía hambre, pobre. ¡Ay! A mí aquellas no me gustan. Las morenas. ¡Ay, a mí sí! Son las malas de la Úrsula. Mira. Mira aquella, mira aquella que sale de ahí. ¡Uy, qué asquito! ¡Uy, qué asquito! ¡Ay, qué asquito! Mírala, mírala como abre la boca. Esos son tiburones pequeñitos. En plan... Te voy a pegar un bocado. Mírala, mírala, mírala. Es un tiburón. Mírala, mírala. Hostia, el zoom este es un poco feo. Mírala, mírala. Te voy a comer. Te voy a comer. Qué asquito. ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Mmm! 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 Tiene usted la de Cisidola. Tenemos una langostita. ¿Qué hay aquí? ¡Mira! ¡Hay gambitas minis! ¡Ay, gambitas! Y pecesitos chiquititos. Pecesitos. ¡Una estrella de amar! ¡Ay, aquí hay una de las naranjas! ¡Mira! 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 Este es Paco. Este es Paco. ¡Male! ¡Hola Paco! ¡Madre mía! Este es el tanque más grande que tienen. Quiera irnos por ahí. Que es una cinta que mola mucho. ¡Mira! 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 ¡Hello, babies! Es un poco raro. Ese es el pez Luna me gusta. Esta no me gusta. Mira. No, no mires arriba. Pero si no me puedes decir que no mira arriba. Porque es donde me he ido. ¡Qué bonito! ¡Mira! 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 Oye, yo creo que le falta... ¡Uy! Le falta un toque de silicona, ¿no? Estas juntas. ¡Mira! El Luna, el Luna. ¡Yo quiero empezar el pez Luna! ¡Ay! ¡Por qué? ¡Ay! ¡Los espaguetis estos! ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Vamos! ¡Papel al vano! ¡Papel al... ¡No te vayas, señor tibú! ¡Mira! ¡Mira en todas las gafas! ¡Ay! Este tiene cara de triste. ¡Sí! Señor, ¿estás está triste? ¿Dónde es José Luis? ¿Este José Luis? José. 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 José está deprimido Hola señora Hola Corre Patri Noe ¿Puedes grabar fotos? Sí, ¿no? Media hora Mira, con eso, con eso Con eso de ahí Espera que está al zoom puesto O sea, grabo Poned cada foto Todo el rato, plan ¿Dónde está? No lo sé Está ahí Se va ¿Qué viene ahora? ¿Qué está haciendo por arriba? Mira, hay dos Sí, claro, pero No Esa es No, es una de las cosas Estamos admirando la vista Y yo me sentaba aquí Y no se me... Y estábamos de relajar ¿Qué es eso? Mira, qué guay Vienes por ahí del túnel Me estás lavando la cabeza Y ahora seguiremos por el otro túnel que se ve allí La cabeza en la pelu ¿Qué te pasa por encima de los tiburones? Uy, yo cuando lavo la cabeza en la pelu Pero está súper guay aquí Porque mi madre me enseñó Y estos de aquí están hablando de peluquería O de no sé qué leche están hablando De que dan masajes Que mi madre me enseñó a dar masajes Mientras laves la cabeza en la pelu Empiezas por aquí delante Rascando suavecito Por aquí es donde pica normalmente Luego vas bajando Una clase... A ver, ¿quién te iba a decir Que iba a tener una clase de masajes capilares En un acuario? Cuando tu plan era Ir a patinar sobre hielo Y puede que lo esté tapando todo el micro Con el dedo Perdón Patricio me voy a comprar la peluquita Solo por tía Sí, ya te la regalo yo No te preocupes Que tenga brilli brilli entonces Para navidad Eso Tú dime dónde la compro Qué grande es el fibrón, eh Sí, le estoy haciendo un zoom ahora Pero solo se ve la caca de esta de la otra Atención, hemos encontrado los pulpos Y tenemos aquí dos que no sé si se están peleando Morreando o qué Le están dando los tentáculos Bueno, es que no tienen manos Por eso he dicho que le están dando los tentáculos Míralos Pero lo estoy intentando no arrancar Lo estoy intentando arrancar de ahí ¿Vamos a ver? ¿Vas a ver? Sí, yo creo ¿Pero qué es esto? Se lo lleva Pero que se están peleando ahí, están enganchados ¡Ay, ay, ay, ay! Una pelea a tres Pero... Pero que se están peleando, están copulando Pero que se está montando un trío, entonces Se ha cabreado No, no, no flash Es que se han asustado Sí En el otro vuelve Otra vez, otra vez, ven pa'cá, ven pa'cá, que te pillo Que te vengas pa'cá, hombre, que te vengas pa'cá Que eres mío, tú conmigo No, 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 es mío, ahora vuelvo Que te vengas conmigo, que vean que te estás peleando conmigo Primero estaba yo Este es el amante Que viene, que viene el amante Esto es Los pulpos Pasión de auto ¿Qué has hecho? Pasión de octopús Y yo estaba pensando Octopus, sí Octopus Estaba pensando un nombre telenovela para los pulpos Y esta me la miró en la mente Es una pupa Sí, es una gordita Hacía un montón de años que no venía aquí O sea, estoy aquí con mi amigo Paco Este túnel es muy chulo O sea, hay un momento sin nadie Nos vemos en la foto las tres Oh, Dios Aquí, 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 aquí Chicas, chicos Corre, corre, corre Oye, es un pulo Es un pulo Oye, es un pulo Pero ¿qué es usted? Corre, corre, corre Oye, es un pulo Oye, es un pulo Mira, aquí, aquí, otro pulo Oye, es un pulo Oye, es un pulo Oye, Alfonso Alfonso es mi padre Cuidado Oh, Dios Es el jefe de mi ¿Teresa? ¿Teresa? ¿Paquita? Paquita Voy a echarla para aquí Oh, Dios Mira a ese pecho Es que me ha salido del alma Me está atrando hambre, chicas Vaya Hola, señores Son carpas coi Mira qué bonitas No, cariño, no tengo de comer No tengo de comer No tengo de comer Estas señores están dando de comer No me ha salido No me ha salido Y yo no estoy saliendo No me ha salido Ay, puede ser para allá Paquita Te hago una foto Un plano precioso del culo de Cristina Qué mona Porque se cree que es comida No tengo comida Te digo que perdrás comerlos desde una cocina Como desde aquí, pero sin meterte ahí abajo quizás Exacto ¡Pikamoo! Y me gusta grabar ¡Y me da que sí! ¡Hola señores pingüinos! ¡Hola! Es esto sí que me da penita que los tengan aquí Bueno, todos en verdad ¡Ay! ¡Qué pescado! ¡Ah, yo tenía pecesitos de estos del Barça! Yo también ¡Y el tripón también! De esos tripón también Y de estos, naranja ¡Sí! Aquí podemos ver los animales comunes de pecera Patri se ha asustado con estos ¿Sabes que son enormes? ¡Mara meba! Mira, mira, mira ¡Sí! Son pirañas ¡Sí! Fuertemente además, ¿eh? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Has visto moverme toda la boca? ¡Sí! A ver... ¡Hola! Ven a comerme el dedo ¡Ay, ay, ay! Ven a comerme el dedo ¡Ay, ay! ¡Ven a comerme el dedo! ¡Soy un gusano! ¡Hola! ¡Ha pasado de mí! ¡Mira! ¡Es una manta de topitos! ¡Ah, están aquí! ¡Míralo! ¡Hay un camaleón! Y ya está por lo demás, el plástico ¡Mírala, mírala qué bonita es! Y este me hace mucha gracia ¿Cómo se llama el señor este? ¿Quién? Este El que abre la boca así como en plan ¡Aiguana! ¡Pascal! ¡Hemos encontrado a Pascal! ¡Hay una iguana! No, es un camaleón raro, ¿no? Ahí, jolín ¡Hostia! ¿Se me ha dicho eso? Eso Parece un híbrido Yo creo que es una iguana, ¿no? Sí, ¿no? Hemos encontrado a la tortuga Mira, la cabecita está aquí y el cuerpo es eso Ah, es de esas que tienen morrito La soplana le parece una roca Han puesto una redecilla ¡Guau! Esas tienen la cola súper larga Y han puesto pellecillos El pellecito raro ¿Cómo vais? Pues sí, casi me va Hoy todas gateamos, ¿eh? No hay ni un niño aquí Estamos las tres ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está ahí, Noe! ¡Está ahí! ¡Oh, tiene una estrellita! No tiene mucho dentro, ¿eh? Por una raspilla Tenemos ahí ranitas bonitas Axolotes Pero por qué son tan bonitos Es que es saltador, ¿verdad? Bueno, estamos ya a entrar a la ballena que es lo último Digo, ¿qué? ¿Entramos por la boca o por el culo? Y Patricia, por el culo, por el culo Y estamos entrando por la boca Obviamente Que aquí ya lo entiendes ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Me encanta la luz La raíz En verdad, esto Da un poco de claustrofobia, ¿eh? Con el tentáculo de este aquí Hostia, sí, ¿eh? Este sitio no me gusta nada No me gusta nada ¡Ay, no me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta nada este sitio! ¡Tac! Entre que no me gustan las medusas ¡Qué monas! ¡No me gustan las cuerdas! ¡No me gustan las cuerdas! ¡Medusitas, medusitas! ¡Ah, estas son fake! ¡Estas son fake! ¡Estas son fake! ¡Nos han engañado! ¡La lavadora! ¡Oh! Están en la lavadora Bueno, me parecen ok ¿Me das un besito? ¿Me das un besito? ¿Me das un besito? Me voy, os dejo en manos de Patricia y Noe Que van a preparar preguntas para el vídeo De 100 preguntas en 5 minutos Yo me voy a japonés Luego ya os cuento qué tal Pasáoslo bien con estos dos Hasta luego Adiós Adiós Bueno, que escribimos pregunticas Cabe decir que hay 75 preguntas vuestras Pero nos faltaban, claro, nos faltaban 25 Y hemos dicho, pues las hacemos nosotras Y así, Cris, no se las ha pensado, no las ha visto, no nada No nos puede decir, no, esta no Porque no se las vamos a enseñar hasta que grabamos el vídeo Las vamos a entremezclar, ¿sabes? Con las otras Creo que sería buena idea Sí Porque así no sabe cuáles son nuestras Y cuáles son las trullas Claro La risa de mala Me encanta Bueno, pues vamos a hacerlo Hostia, yo que estoy constipada a lo bueno desde aquí Cristina se ha perdido esta maravilla Se me callaba la tía Oh, qué rico Te voy a hacer de todos los planos que pueda O sea, maravilla de la vida O sea, maravilla de la vida Abre la boca Cristina, te grabo esto porque hemos encontrado aquí como una caja de estas Pero es de la voz y es para cantar Y para hacer un cast Y para enviarlo al casting Y tienes aquí la maquinita para que cantes Y bueno, Cris Yo te lo grabo con voz y tú ya después lo quitas y le pones una musiquita Estamos aquí, que hay un atardecer preciosísimo Te voy a hacer aquí un mini tour Eso es lo que se está perdiendo Cris Mientras está en la clase de japonés Exacto Mira, qué bonito, bonito Y la noria de colorines Bueno, y un camión pitando Es normal en Barcelona Bueno Pues tenemos A ella Ya no sé qué más grabar Todo es lo mismo pero de un poco más cerca Sí Así que yo te lo grabo y tú escoges lo que tú quieras Ay, de verdad Podríamos ser un trío perfecto y estamos aquí Las dos solitas Quieres hacer una foto a la grosa Mira, qué mona ¿Dónde está la grosa? Ahí Está la grosa de Nadal Esta es la que nos da millones Esta señora cabezona Hola Hola Me encanta Qué mona que es Hay más bostecitos y vamos a entrar al arbolico Oye, ¿por qué no se apagan el árbol a la que entramos? Vale, ahora sí que entro Gracias, ¿no? Gracias, exacto A ver Perdón Sí Hashtag lo que se está perdiendo aquí Sí Pobrecita Estamos en Hawái No, no estamos en Hawái Yo quiero un caganet de la rosaria Qué divines It's the store, Cristina It's the store, Cristina Noe, ¿qué está pasando? Estamos buscando a Chris Buscando a Cris Que tiene que bajar O de un ascensor Noe casi ataca a un bebé Y otro que tienes por aquí atrás Es que ha querido pasar por detrás Y estoy casi pegada a París Claro Bueno, pues Cris Tiene que venir o por ese ascensor O por una escalera O aquí Olis ¿Qué tal la clase? Muy guay Ya está, tengo los documentos Ya lo has firmado todo, ¿no? No, no los hemos llenado Pero ya nos hemos apuntado Qué guay Solo Erick y yo Por eso, porque por horarios Solo podríamos nosotros O sea, ellos tendrán que ir a otro Pero guay, guay Ha sido muy chula Qué guay El sitio es súper chulo Tiene una cafetería Cuanto de pesetas, hotbots y tal Ya, me lo he persagado Me has dicho Estamos en la época de Star del Chin Y digo Pues quizá yo también me haya comprado algo De hecho, lo mismo ¿Qué es esto? Una sudadera así ancha Para estar en casa del Chir Con unos leggings Yo quiero una pro de pelo Porque esto Esto se llena de pelos De mis perros Y te voy a enseñar algo Que le he comprado a Ariel Es un caballo de dedo Qué bueno Con la mochilita y todo Primero voy a romper los zapatos El chico A ver No estoy olvidando Cristina se está quitando aquí Bueno, pues hemos hecho campamento base aquí Y vamos a grabar un vídeo aquí Porque sí Porque podemos Porque podemos Because why not Hasta que nos echen A mí, ¿qué me das? ¿Tu coletero? Me ha comprado un coletero Un coletero súper cute Que te sirve de pulsera no me Gracias Es que yo me gustaba el dello ¿Sabes? No, qué mones Y esto es para dentro Cierra los ojos ¿Puedo ya abrir o no? Sí Qué monos Es que luego estoy preparada de ti Te los pones mañana Vale ¿Estás preparada, Patita? Bueno, me voy a hacer la intro Con grabando en la cadena Hola a todos Bienvenidos de nuevo al canal Y en nuevo capítulo de Luis Pascar ¿Quieres ponerte los cascos? Espérate, estoy abajo ¿Quieres ponerte los cascos? Aquí Elige el tiempo que quieres cantar Ah, no Ah Ah, y otra vez Oh Pero nos hemos visto Sí O sea, no entiendo ¿Por qué? No, no, no Está saliendo Sí, que eres tú Abaja No entiendo nada Pero vale Ahora saldrá la canción En teoría Arriba Esto es un poco complicado ¿Escuchas? Sí, podéis Qué guay Bueno, pues nada Después de este casting improvisado para la voz Damos el día por finalizado Que ha sido un señor día Hemos grabado mucho hoy Un día ralto Muy raro Pasará la historia como un día ralto Un día de hoy Que esperemos que os haya gustado mucho el vlog más Y nos vemos mañana con otro capítulo del Tisco Hasta ahí Adiós